¡Pobre de mi corazón! ¡Esta noche es a Simón del Bravo! ¡Venga el saludo especial para Producciones Carita con este tema! ¡El increíble sonido Samurai! ¡Y su esposa Doña Cintia! ¡El más sabroso! ¡Pobre de mi corazón! ¡Vamos a bailar con los perrondes! ¡El más sabroso! ¡Pobre de mi corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Pobre de mi corazón! ¡Y dice! ¡Esta es lo nuevo de... ¡El más sabroso! ¡Lo nuevo de... ¡El increíble sonido Samurai! ¡Pobre de mi corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Bailo que bailo! ¡Goso que gozo! ¡Siempre con el señor que sabe de música! ¡El más sabroso! ¡El pirru! ¡El blagoso Santa Úrsula! ¡El increíble sonido Samurai! ¡A secas voy! ¡El famoso Cabra! ¡Pon la atención! ¡Dice así! ¡Pobre de mi corazón! ¡Oyela! ¡Escúchala! ¡Que el tuyo fue! ¡Hoy ya no es más! ¡Esta noche no se ve nunca así guapos! ¡Dico se exploseó toda la... ¡Jenny de San Miguel! ¡Martínez! ¡Sabe el más! ¡Saca hola para el perro el gaster! ¡Ay me lloras! ¡Hoy! ¡Vamos a bailar! ¡Si culpable soy yo! ¡Enricados de Duvalín Barrio! ¡Sin mentiras! ¡Ali la pequeña y ser! ¡El pequeño que viene siempre Samurai! ¡Y sonidos fantásticos! ¡Oye pasión lo vi! ¡¿Cómo dice? ¡Escondía tu piel! ¡Vamos a bailar! ¡El amargo de ser! ¡Escúchalo! ¡Hoy me iré! ¡Háganle de la noche! ¡Zuni Yula! ¡Yuni! ¡Anita! ¡Volver! ¡Helenita, Laurita, Siempre adictas! ¡Ah! ¡El más sabroso! ¡Pobre de mi corazón! ¡No quieres saber! ¡Ni un poquito de ti! ¡Cómo dice el coro! ¡Hoy me iré! ¡Huevos, Amos, Oro, Ludo, F.A! ¡Pitufo, S.T.P. Sala! ¡Y Quintero, Seca, Gente! ¡Primos, Ureve, Niñas, Sin Amor! ¡Vacas, Bonitos! ¡Ni un poquito de ti! ¡El chiquito, Caníbal, Carnero! ¡Charros, El Enis! ¡Y todos los que pasaron! ¡Ni un poquito de ti! ¡A mí me gusta con guitarras! ¡El más sabroso! ¡Ya bailamos el tema lejos de ti! ¡Ya bailamos el tema de Veneno! ¡Vamos a bailar, Pobre de mi corazón! ¡El más sabroso! ¡Esta noche el tema dedicado para Kike Spick! ¡Chico Zapani! ¡Azajua Fiesla! ¡La Bella! ¡Sí, pobre corazón! ¡Qué soy yo feo! ¡Toda la banda parranda locos! ¡Puebla Pequeños Yuki! ¡Hermosa Wendy! ¡Tainy Métis Criminales! ¡Diablos Panchitos San Poblito del Monte! ¡Las Galita de la Bella! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Sin culpables! ¡Salud para la cartiga de los completos rubios! ¡De la 90 por 10 de parte del Pollo! ¡Dos pitugos de la 2, 2! ¡Oye y siempre! ¡El más sabroso! ¡Ese Pocoyo! ¡Cómo la goza con mi bien! ¡El más sabroso! ¡Chavitos forever! ¡El amargo de ser! ¡Siempre Hawái y tele! ¡Aca sigo! ¡Siempre contigo! ¡El más sabroso! ¡Legaré! ¡Y nunca más moriré! ¡De mi casa! ¡Mi corazón! ¡Pal famoso Pollo Primo Forever! ¡Salsimosito el Bello! ¡Uy que bello! ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Hoy me iré! ¡Me alejaré! ¡El más sabroso! ¡Y nunca más moriré! ¡De mi casa salí sin permiso! ¡Vamos a ir contigo mi compromiso! ¡Para el coche! ¡El amor Lupita! ¡L.P. de Amozón! ¡Hoy contigo! ¡El más sabroso! ¡Dice! ¡Y un poquito de ti! ¡Venga los sabores! ¡Venga esos sabores! ¡El más sabroso! ¡Es así como nace un éxito con Miguel Martínez! ¡El increíble sonido Samurái! ¡La música de! ¡Miguel Martínez! ¡La música de! ¡El increíble sonido Samurái! ¡Sabrosa! ¡Sabrosa! ¡El más sabroso! ¡Sí señor! ¡Venga ese sabor! ¡El más sabroso! ¡Bien! 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 ¡El más sabroso! ¡Qué sentimiento! ¡Ya llegó el maldito Goofy! ¡Nillos Forever su princesa Wendy! ¡Venga ese sabor! ¡El recado de siempre Samurái Master Boy! ¡Y sonido Fantoche! ¡Venga esa verdad! ¡Nillos Plus! ¡El maldito Loco! ¡Malditos Traviesos! ¡El Vampiro! ¡Y todos de la 31! ¡Para los chamacos! ¡Vos del Peter! ¡San Pablito Miguelazo de Corazón! ¡Miguel Martínez! ¡Ajá! ¡Que el tuyo fue! ¡Felicitación especial para Mariela! ¡De las chicas Raster y Necker! ¡Van del gato de Santiago! ¡Ya nació! ¡Su pequeña siempre Samurái de Corazón! ¡Una felicitación a Mariela! ¡Y el Necker! ¡Y gato papás! ¡La mandolina Primo Forever! ¡Denecita Níaz de la Diez! ¡Dingas Reyes y Vantos Raster! ¡De Peñanco Quintero Zanca Jete! ¡Borros sin amor! ¡Oye Luisito! ¡Oye! ¡El más sabroso! ¡Y a tu piel! ¡Para morros sin amor! ¡Primos su ever! ¡Era Gil Charmíter! ¡Era Cholo Gerro! ¡Oye siempre! ¡El más sabroso! ¡Ya! ¡Garnaditos su ever! ¡Magic! ¡Y Ratatouille! ¡A cajete Miguelazo! ¡Miguel Martínez! ¡Oye pobre de mi corazón! ¡No quieres saber! ¡Ni un poquito de ti! ¡Mápido! ¡Hoy me iré! ¡Me alejaré! ¡Y nunca más volví! ¡No pido riquezas! ¡Eso no me interesa! ¡No quiero palacios! ¡Eso no me llama la atención! ¡No lo pido presentar! ¡A la mejor organización! ¡Abarro! ¡Manía! ¡Vareca Charpa! ¡Este es el cuervo! ¡El barrio! ¡La cruz! ¡Oye! ¡Vamos a bailar! ¡Venga esos tambores! ¡Miguel Martínez! ¡Sabrosa la música! ¡El más sabroso! ¡Sabrosa! ¡El más sabroso! ¡Pobre de mi corazón! ¡El increíble sonido samurai! ¡Vamos a bailar! ¡Pobre de mi corazón! ¡El increíble sonido samurai! ¡Valvetras Morroso Mebe! ¡Galderón de Piaga toda la vida! ¡El más sabroso! ¡Miguel Contigo Perros, hermano de Pozla! ¡Alexis Nexuni! ¡Aqueles de la noche! ¡Perros del marco y cenjados! ¡Todo Pozla! ¡La Magdalena! ¡Francílurco! ¡Vale Chino! ¡Dillos Gaster! ¡Eno Cotitlan! ¡Francílurco! ¡Niñas Sin Amor! ¡Reina Elistele! ¡Yamile Charly! ¡El Inicio Chuny! ¡Un plazo para ellos! ¡Y Cucuilla! ¡Angelitos! ¡Angelitos Tristi! ¡El famoso! ¡Guancho! ¡Santa Clarita de Reyes! ¡El increíble sonido samurai! ¡Parejera Yerkin! ¡El Meyer! ¡Todos Morros Sin Amor! ¡Ese Barry! ¡Hombre soy yo! ¡Y Moite Huacán! ¡Toda la gente de Chilá! ¡Todos los Atlánticos de Chilá! ¡Ahí está toda la gente de Santa Caterina de la Bella! ¡Toda la gente de San Miguel Martínez! ¡Saca ahora la tierra de la pirotecnia! ¡Se venupa el famoso perro! ¡El más sabroso! ¡Sí señor! ¡Voy me iré! ¡Galé! ¡Terry Jaguay! ¡Acacigo! ¡Un Miguelazo! ¡Miguel Martínez! ¡NK12! ¡Dubale y Picha! ¡Barros sin mentiras! ¡Ey no! ¡No quieres saber! ¡Entre papeles y tijeras! ¡Barros sin RK! ¡Las únicas de las primeras! ¡La niña es Dupi! ¡Ven Angie esa niña! ¡Sin Amor Nena! ¡Angie sin Amor! ¡Oy! ¡Miguel Martínez! ¡No quieres saber! ¡Van de 2, 2, 13 chicas! ¡Scrappy! ¡Van a vender un lado chicos de Aster! ¡Lienos de Chapultepec! ¡Morros Blues! ¡Van de Chito! ¡Picocha! ¡El más sabroso! ¡Sabroso! ¡Este tema pa' Javier Samuel Allison! ¡Dillas de Aster! ¡Dora de sección 13! ¡Abrito San Miguel! ¡El increíble sonido Samurái! ¡Es otro rollo! ¡Pobre de mi corazón! ¡El éxito de... ¡Sonido Samurái! ¡De Miguel Martínez!